Carmen Borrego estalla tras la llamativa felicitación de Johanna Sanza a Dani Alves. Johanna Sanza acaparaba parte de la atención mediática este pasado lunes 6 de mayo. El motivo, la modeló publicó un story en su perfil de Instagram felicitando a Dani Alves por su cumpleaños. A través de una llamativa fotografía y un polémico texto, la maniquí ha provocado todo tipo de reacciones. Una de ellas la de Carmen Borrego, que no ha dudado en dar su opinión, estallando así contra Sanz. Un año más. Un año para volver a empezar. Un año para reconstruirte. Un año para convertir las lágrimas de tristeza en felicidad. Un año más de maduración. Feliz vuelta al sol. Amo te, escribió Johanna. Palabras que ya han tenido respuesta por parte de la hermana de Terelu Campos. Durante su intervención en Así es la vida, Carmen se ha mostrado muy tajante. Mi pregunta sería cuánto tiempo va a necesitar la víctima en recuperarse. Un año, dos años, tres años, toda la vida. Esa sería mi pregunta. Es que estando la situación como está y habiendo una víctima como hay, es totalmente innecesario. Ha dicho Borrego, visiblemente molesta. A mí me repugna además tener una relación con una persona condenada por violación. Ha añadido muy cabreada Gema. Quien también se ha pronunciado sobre lo sucedido fue Suso, otro de los colaboradores del espacio de Telecinco. Yo para empezar, con las informaciones que me llegaron, yo no tengo tan claro que Johanna Sanz y Dani, tal vez haya una relación de amor como podemos entender todo. Hay otro tipo de intereses. Cuando he visto esta historia que ha subido Johanna Sanz a mí me ha producido una repugnancia tremenda y un rechazo brutal, ha comentado con indignación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.